bueno pues hoy salimos del maíz picado como dicen ese guineo dijo de que yo tenía pasado que lo de rambo no me convence y esta linda insiste que me llamó así y yo sigo viendo las luces las cámaras dijo que tenía un teléfono tenía una maleta ajá aquí está vamos a ver cómo le va doña india bueno esta es la mejor prueba que tengo que si ese señor guineo dice la verdad aquí está sabía ropa bueno pues estas son las pruebas bienvenidos sean todos ustedes amigos muchas gracias por estar siempre en el programa en otra onda la verdad que estamos muy agradecidos se encuentra con nosotros también el gran Joel Ferrufino Joel como te encontrabas decime que tal gracias Hélder Maldonado bienvenidos al programa en otra onda Joel Ferrufino Joel Ferrufino sí pero antes vamos a hacer algo bueno pues yo veo que esta india se viene a buscar señal por acá por acá que se sube bueno acá estamos pues sí vamos a salir de dudas hey buenos Joel ¿qué tal? soy yo Joel Joel sí Joel es ¿qué onda vos? oíme vos y el equipo vos para que te lo llevaste ¿ah? pero está bien no si está bien es que casi no se te escucha nada Rando ¿me escuchás? aquí estoy en un árbol suyo no han visto que estás haciendo ahí como mono que dice que me llamo sí, sí, sí lo que eres secuestrado dice ¿qué? un secuestrado es una india ¿Rambo? tengo que dejarte y se escucha la huella al fondo de la india esa traten de ubicarme es en una montaña claro ¿en una montaña? ¿aló? se le fue la llamada en una montaña dice que está ¿y qué montaña? pero si hay que saber pues ¡Rambo! ¡Rambo! acá estoy princesa ay papayito yo que grite y grite ¿verdad? yo esperándolo con el cafecito en la cama que no le dije que me lo llevara ¿verdad? sí, no aquí vine a ver si habían mangos ¿no qué mangos? pero creo que no estamos en cosecha caso que estamos en cosecha ahorita bueno, usted como ha perdido la memoria ¿verdad? no sabe si estamos en enero en febrero en marzo en abril o en junio ¿verdad? bueno, pues eso es lo importante siga así ¿verdad? te duele un abrazo ay, cómo no feliz ay, sí dice que me encontré esta maletita ay que yo creo que hay hay algunas cosas que me pueden quedar no sé bueno, esa maletita y bueno, esa maletita ¿verdad? pues no de repente hay cosas que me pueden servir acá ¿eh? para quitarme esto ya tengo como un mes de andar con esta ropa y con este trapito que no me gusta y pienso de que deberíamos de como que ya empezar a tener un poco más de intimidad ¿eh? familia que anden corriendo los niños por acá por esta finca tan bonita bueno, pero pero tenga un poquito de talento ¿verdad? porque porque usted ¿verdad? pues te sigue en Jarmito ¿verdad? usted sigue en Jarmito ¿verdad? y en Jarmito no se puede nada ¿verdad? mañana me voy a despertar tempranito ¿pero sabe para qué? ¿para qué? para hacer un rótulo grande que diga Rambo para tener una entrada ay, cómo no y yo le voy a poner unos pajaritos así bien bonito ¿verdad? pues piquito con piquito ¿verdad? entonces mañana nos levantamos tempranito mire, ¿qué le parece? usted me hace un huevito con tomatito con cebollita ay, con mucha huevito y yo trabajo en el rotulito ¿ah, cómo no? ¿listo? bueno, pues así quedamos ay, vaya pues bueno, pues pero el huevito es para ahorita así que ay, muévala ay, muévala vete, así como que ay, papada será que este papo, pero ¿y dónde encontraría esa maleta, verdad? no, pues esto piensa que será que este ya le está devolviendo la mente, ¿verdad? ay, papada dice que ya me estoy poniendo así como que el pin, pin, ¿verdad? papo y me mando así como que ligero, ¿verdad? ay, papada si este ya me tiene así como aflagida a mí papo será que ya ya recuperó la mente este, ¿verdad? ay, bendito Cristo pero hoy si me siento así como que Andy se ve en aflagida, ¿verdad? ay, papada solo falta que se haya encontrado y el tel ay santo padre si ya encontró el teléfono no, no estés mala señal ay, bendito Cristo más me vale que me porte bien, ¿verdad? porque si no este me va me puede estar sanpar presa como me dijo Guinello, ¿verdad? ay, papá ¿por qué no lo entregué cuando lo tenía que entregar, ¿verdad? pues por por lo menos Guinello estaba diciéndome, ¿verdad? pues entreguése, hombre Mardoquei entregarlo, ¿verdad? pero yo la muy testaruda no quise, ¿verdad? bueno, pues ahora que sé quién soy que en efecto soy Joel vamos a ponernos bien para darle una lección a la Indita en lo que me voy porque mala mala no ha sido bueno, aquí no me queda de otra que hacerme la magiola llegué ¿qué tal? ay, papá ¿de esa ropa de dónde la sacó, papayito? de la maletilla que encontré sí, pero que era como que aquí nació, ¿verdad? mire como que era mía ¿cómo vamos con la comidita? ¿ah? ¿cómo vamos? hay cuál comida ahí el huevito que le dije quería huevito ahí ay, es cierto me dijo que quería un huevito como que anda como distraída, ¿verdad? ¿qué pasó? está publicando así como quien dice un poco no, que no duerme bien la mera verdad no, no, no póngale, póngale póngale quería marido póngale quería marido verá, Jalomuño quiere ir manejando ¿verdad? porque más me dijo este que le zampara el tomate ¿verdad? papá, ¿será que este ya, ¿verdad? yo digo que ya este pajarito quiere volar ¿verdad? no, tengo paciencita ¿verdad? ya va a estar su comidita ¿verdad? si quiere esto me haciéndillo ¿verdad? yo no puedo pero yo creo que usted como que no me conoce ¿por qué? por tantos años juntos y ¿quién le ha dicho que a mí me gusta la cebolla? ay, no pero siempre le ha gustado Rambo si siempre me ha dicho que le zampé cebolla ¿verdad? a propósito eso de Rambo fíjese que estaba pensando algo ¿por qué no vamos a la ciudad un día de estos? ¿eh? así como para cambiarme ese Rambo es que no me termina de convencer a mí me parece que que no, no sé como que no no, pero no pero no ese es su nombre ¿verdad? ¿cómo no? si tiene que sonar ¿verdad? si lo que me suena es algo como como teleprogreso ¿eh? ¿teleprogreso? ay papá no sabe de saber ¿verdad? no, no, no yo no sé qué significa ¿qué es hoy? ¿no sabe qué significa? no, no nada de eso ni me suena pues si, no ha de ser como imaginación bien que sí ¿verdad? no, no, no no he dormido bien quizá pero últimamente ¿verdad? quizá ay papá ¡Jol! Cristo dígame ese me gusta más el Rambo seamos honestos yo no voy a comer mire ah no, no va a comer ¿verdad? me dio bien rico que le había quedado el huevito ¿verdad? sí, pero hay que ser honestos no, pues sí ¿verdad? yo tengo que agradecerle mucho por lo que se ha hecho por mí definitivamente que si no hubiese sido por usted de repente yo no estuviera acá me curó el pie me curó las heridas ay, ya rato se le hubieran volado los gusanos ¿verdad? y lo que yo quería más bien era como vengarme de usted yo quería vengarme porque no me gustó la mentira porque la mentira no es buena pero sí estoy muy agradecido bueno ¿verdad? pero como quien dice ¿verdad? pues entonces usted no está así como rencoroso no, no, no definitivamente yo quería vengarme pero ¿sabe qué? le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí ay, qué bonito ¿verdad? pues ahí vamos hablando bien ¿verdad? sí, sí, sí no se preocupe vaya que yo me tengo que preocupar que usted me va a ir en la montaña no, no, no definitivamente que no denuncias no pero hay que reconocer que el guineo le dijo una gran verdad pues eso sí ¿verdad? pues el concipo me lo advirtió ¿verdad? sí ahora sí yo lo único que le pido es que me ayude para que yo pueda salir de la montaña y que por lo menos rehacer mi vida porque yo necesito seguir ver a mi familia ver a mis amigos volver a mi vida normal ¿tiene razón? me voy a caer solita pero ahí párele bola al guineo bueno pero me manda saludos ahí por la tarde ¿verdad? porque yo siempre lo estoy merujiando ¿verdad? eso sí a él me saluda loco aquel ¿verdad? a él bueno no yo se lo saludo entonces me ayuda pero entonces vamos a hacer un trato así como amigos ¿verdad? bueno entonces yo lo voy a regresar como lo traje aquí a la casa ¿verdad? yo lo voy a llevar por el caminito correcto ¿verdad? listo vamos pues entonces vámonos ¿verdad? bueno pues ha llegado la hora de irme pero para que vea que he aprendido en estos dos meses hay que seguir sembrando el café y echarle ojo también a los frijoles que ya va a estar la cosechita vaya pues ahí lo voy a hacer en su nombre ¿verdad? claro claro bueno pero sobre todo ¿verdad? pues lo bonito es la amistad ¿verdad? así es bueno y gran lección si me dejó usted ¿verdad? pues que la honestidad sobre todo ¿verdad? no pero voy a regresar no crea voy a regresar me gustó esta vida del campo ¿verdad? sí voy a regresar y me voy a traer a él ¿verdad? ah vaya pues ahí me lo trae ¿verdad? no definitivamente ajá dígale que a qué lo voy a entender yo ¿verdad? pues con tortillita voy a extrañar esto lo voy a extrañar definitivamente desde ese lugar donde esa mujer tan especial que me rescató podríamos decir no fue un secuestro no fue un secuestro no fue un secuestro no 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 la verdad que yo al comienzo sí quise como que vengarme un poco de ella porque sí es complicado que te engañen de esa forma pero yo sé que fue todo un malentendido pero saludos especiales para esa mujer que siempre está pendiente del programa saludos a mi mardoqueya querida que la verdad que fue quien me atendió y que me cuidó y que le prometí que íbamos a ir a ver ya cuando ya tuviera la culpa cosechada que ya tuvieran los frijolitos ahí listos vamos a llegar allá él y yo a que todos los cambios eso es mi mardo bueno pues por hoy como dijo mi tía pues esto ha sido todo por hoy lo que sí tú no 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 ¡Gracias!